Tengo una ilusión escrita en mi caminar Las palabras que me habitan me hacen respirar Tengo el corazón abierto, libre como el mar Siento que mis manos sienten esa libertad Cuando veo que las cosas tienden a fallar Hago frente a la tormenta, corro a la verdad Voy cantando chacareras en la soledad Agua de la melodía, pa' la música